Hola Valentina, muy buenas noches, hoy 23 de abril queremos celebrar contigo, esto va de parte de tu familia, somos el mariachi juvenil de Colombia. Mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer, di que me quieres mucho como yo te quiero a ti, di que me quieres mucho como para hacerte mi amigo. Se escucha el aplauso. Bueno si señor Valentina, muy buenas noches, somos el mariachi juvenil de Colombia, esto va de parte de tu familia, de tu mamita de manera especial. Y bueno vamos con el happy birthday para que nos acompañe con las palmas y los amigos en esta noche más bonita. Y palma, 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 palma hacia arriba. A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y a Valentina, a mi verde y tuyo. Y que los cumpla feliz, que los venga a cumplir, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla muchos años, porque estás cumpliendo años y Dios te regala vida. Y que los cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumpla feliz, que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Nada, hija, pues, ya te lo dije. Es tu noche, es tu fiesta, que sabes que la amas mucho, que siempre puedes contar conmigo, que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Que siempre estaré a tu mamá, a tu amiga, y si lo sabes, la amas mucho, mucho, mucho. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno y seguimos de bonitas canciones para ti en esta noche. Vamos como tu sangre en mi cuerpo, para ti con muchísimos heridos. Gracias. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que yo te concedido, el orgullo de tenerte. Quiero decirme, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorante, yo te admiro y te respeto. ¡Bravo! La verdad que yo te concedido, te admiro y es gracias a la fuerza. Quiero seguir tus pasos porque tú eres libre. Quiero decirme, que siempre tú eres libre. ¡Bravo! Vaya, vengan con fuerza, no me sueltes, Esa rubia. Camina, recetas, cuantos, qui adorme, vaya me llevo. Mi vida y nada que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la visión Viene amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Ya vinemos siempre juntos Que adorren, vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Te prometo Que en mi corazón no existes como tú Se sangre en mi cuerpo Que en mi corazón no existes como tú Se sangre en mi cuerpo Que se escuche el aplauso bonito Tengo una excusa aquí en mi mente Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Ella es una mágica princesa Con villanos y con creencias Que vuelve a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir Y en mi corazón se ha vuelto bella Y me alegra la existencia Que solo de ella pensar Y en mi corazón no existen Y en mi corazón no existen En mi corazón no existen Y en mi corazón no existen Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Quiero cuidarle el corazón Un abrazo para la gente que nos dice Pero me hace ir a recalzar Y en sus cosas que amarán Un pedazo de mi vida que jamás me hace Mientras tanto quiero daré tantas cosas Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón La quisiera detener Bueno y seguimos con el homenaje del mariachi Si nuestro para ti no puedes tomar asiento por favor Vamos con esto para ti con muchísimo cariño Iniciése Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Con tus palabras diversos ritmosa Quizás con una rosa Quizás con una rosa te lo pueda Yo decía Sabes una cosa Tengo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Es decirte y no sé cómo empezar a explicar Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No sé cómo empezar a explicar No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No sé qué No sé qué ¡Ahí! ¡Valentina, valentina! Quiero saber que no me suena Seguramente me refuerzo con los que suelen ¡Cómo! ¡Ahí! ¡No me refiero a la vez! ¡Valentina, valentina, valentina! ¡Es el nombre que le yo llego! ¡Hue la mano en el zapato mexicano! ¡Cosé de las ramas de arriba! ¡Y palma, palma, palpa, palpa, palpa! ¡Vaña Chico! ¡Vaña y la roca! ¡Gracias! 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 de Colombia y bueno, etiquetar de fotos de videos de Estonias y bueno, Valentina, queremos ofrecerte una canción más de regalo de ñapa que quieras escuchar ¿Alguna que te gusta? Tenemos vida de rico 200 pocos de garo allí Tenemos mi niño bonita También tenemos por aquí 15 primaveras Ha llegado un ángel Ha llegado un ángel Vamos con esto, viene el mozo para ti Y dice así Hoy hace 15 años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que no amaba ser Llegan ramos de rosas de luces y cosas Como hay trastecuadas A un ángel de ti La indina ha empezado a decir en mamá Su ría juega y duerme en brazos de mamá La guarda en su cuna En un árbol de las lunas Que me dice su paz Es un ángel Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la avenida del eterno para ser la luz Que ilumina mi sendero para ver mi corazón Su amor Es un ángel Y ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un género que se ha vuelto realidad, es flor, su perfume, paz, soledad, su gente, amor. Y ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un género que se ha vuelto realidad, es flor, su perfume, paz, soledad, su gente, amor. Es un género que se ha vuelto realidad, es flor, su perfume, paz, soledad, su gente, amor. Y ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Y la botico con la quinceañera, por favor.